¡Hola chicas! ¿Os gustó esta manicura? ¿Queréis ver cómo la he hecho? Pues quedaros a verla, ¿vale? Ven, hasta luego. Voy a empezar protegiendo nuestras uñas, ¿vale? Voy a usar esta base de tratamiento nutritiva con creativa de másglo. ¡Suscríbete! Voy a usar estas water decals, ¿vale? De Nicole Diary. Estas son el número 10, ¿vale? Retiramos el plástico. Protector. Ahí lo veis. Y recortamos las que queramos. Apenas se nota la marca entre una y otra. Así que voy a cortar esta parte de aquí. Yo creo que si corto la mitad, más o menos... O bueno, vamos a cortarla así. Tengo también aquí un recipiente con agua preparado, ¿vale? Para ir cortándola. Ahora vamos a aplicar este esmalte blanco, ¿vale? De B. Sabrina Ate. Que este esmalte lo podéis encontrar en el kit B. Sensual de B. Nails Barcelona, ¿vale? Como he dicho antes. El pintel viene un poco... Viene un poco ondulado. No lo había usado hasta ahora. Es un poco extraño porque los demás pinceles de esta marca... Están genial y este está... La primera impresión es que está un poco doblado, ¿vale? Falamos bien. Y ya está. Bueno, ya me he aplicado dos capas, ¿vale? Y queda así, para que lo veáis. Me ha costado un poco de trabajo por el pincel, como podéis comprobar en la primera capa que he utilizado. Y no sé si en cámara se aprecia, pero no cubre lo que debería de cubrir después de dos capas, ¿vale? Quedan huequecitos, que no se ven... se transparenta un poco. A mí me gusta que el blanco sea más cubriente, ¿vale? Bueno, y dicho eso, voy a probar este otro esmalte, ¿vale? Que venía también en la cajita, ¿vale? Voy a aplicarlo con una esponjita de estas de maquillaje, ¿vale? Estas son de Better. Y lo que voy a hacer es echar producto en la esponjita... Y aplicarlo a la uña. Tiene mijita blanca y mijita roja. Lo que pasa que como el fondo de la uña es blanco, cuando la aplico no se nota, ¿vale? ¿Veis? Ahí tiene un corazón blanco, no se nota. Bueno, así ha quedado, ¿vale? La uña. Ahí creo que lo veis. Ya os digo, lo blanco no se nota porque el fondo es blanco, pero si fuera un fondo negro quedaría mucho más bonito. Y ahora voy a aplicar unas decoraciones de estas ruedas, ¿vale? De Bebisabrina Azzi. Se abre así. Se abre diferente a toda la rueda que tenía, ¿vale? Así que voy a aplicar un poco de brillo secante, ¿vale? Y con ayuda de este lápiz voy a coger un lacito y lo voy a colocar aquí. A ver que esté centradito. No quiero que luego se seque en el lado que no es. Ay, ¿vale? Bueno, aquí tengo las water decals, ¿vale? Que las había dejado en agua. Así que lo que voy a ir haciendo es cogiéndolas. Y pegándomelas en las uñas. Voy a cortar la parte sobrante, ¿vale? Y no os preocupéis por lo que sobra porque ahora después lo vamos a quitar con un bastoncillo, ¿vale? Vamos a dejar que se seque ahí. Ahí lo veis. Y vamos a seguir aplicando. Si os fijáis, la water decals de antes era transparente y está blanca. El motivo no lo sé en el... En otro water decal que había usado anteriormente me ocurrió lo mismo. No sé si es que viene la mitad transparente y la otra con fondo blanco. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si es. A ver, os cuento, quiero usar la otra parte, así que la voy a cortar por aquí. Esto no lo quiero. Y esto es lo que quiero. Y esto es lo que quiero. Lo que quiero hacer sería echarle el brillo secante, ¿vale? Voy a utilizar el mismo de antes, el de másclo. Voy a aplicar rapidito, que nada más que me termine, tengo que irme. Ojo con las prisas, he hecho aquí un pegote, que en cámara no sé si se verá, pero es un señor pegote. Bueno, ya estaría la manicura terminada, ¿vale? Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y nos vemos en el próximo vídeo. Ven, hasta luego.